¡Muchas gracias! No hay remedio en la botica ni tampoco curación ¡Qué bonitas, qué bonitas son las costas del herrero! De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero Torra del Pocochueco, prima hermana del Perico Si denuncias mis amores, que me traje de Tampico De recorrer de mi milpa, o si no te corto el pico ¡Qué bonitas, qué bonitas son las costas del herrero! De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! No soy pobre ni soy rico, soy muy rico costeño, no me agrando ni me achito. ¡Qué bonitas, qué bonitas son las costas del reo! De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. Yo soy el dolor de la vida, y habito en la ciudadanía. Llego de pasearme un año, voy a pasearme en mi vida. Yo soy el cerro de año, no habito en la pastoría. ¡Qué bonitas, qué bonitas son las costas del reo! De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. De mujeres sensitivas, hombres fuertes y de acero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!